Después de los recientes acontecimientos con los menores en centros de resguardo y correccional, el mandatario Jimmy Morales anunció que se instalará una mesa de alto nivel para crear un mecanismo que encamine a un trato integral los asuntos de niñez y adolescencia. Integrado por los tres presidentes del organismo de Estado, con la finalidad de atender de manera urgente la siguiente agenda. 1. Declarar que el Estado de Guatemala debe abordar el tema de la niñez y adolescencia como prioridad nacional, puesto que este sector representa un tercio de la población guatemalteca. 2. Coordinar acciones entre los tres organismos del Estado para garantizar a la niñez y adolescencia el goce de todos sus derechos humanos, principalmente el derecho a la vida, la salud, la educación, la alimentación y la recreación. 3. Establecer una agenda nacional que permita retomar el control de todo el sistema de protección de la niñez y la adolescencia. En este caso, el organismo ejecutivo resguardará en todo momento el sistema, cueste lo que cueste. He instruido también a la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia que de manera urgente implemente la reforma integral de todo el sistema de protección a la niñez y adolescencia. Esto incluye infraestructura calificada, personal idóneo y servicios eficientes. De presentar ante el Congreso de la República un paquete de reformas integral al sistema de protección de la niñez y la adolescencia. Por lo tanto, solicitamos al Congreso de la República que ha manifestado su voluntad política para legislar con prioridad y de urgencia nacional, sean aprobadas las leyes a favor de la niñez y adolescencia, entre ellas la Ley de la Juventud, las reformas al Código Penal y Procesal Penal. El mandatario Morales añadió que se presentará una propuesta que prohíba la comunicación radial, telefónica y satelital en los centros correccionales y cárceles del país. Al organismo judicial se solicitará que los menores que cumplan la mayoría de edad sean trasladados al sistema penitenciario, así como la pronta aplicación de la justicia para quienes hayan cometido delitos contra la vida. No toleraremos que las estructuras criminales intenten desestabilizar la paz social. A todas las fuerzas de seguridad, nuevamente el llamado de actuar con honor, con sacrificio y con la esperanza de que nosotros, con todo lo que tenemos incluida en nuestra propia vida, tenemos que resguardar la seguridad y la integridad de todos los guatemaltecos. Para DCATV informó Noe Pérez.